¿Por qué es importante apostarle al desarrollo rural integral? Bueno, Jessica, en cuestiones de cómo miro el tema del campo en el tema de negocios y por qué fortalecer la parte agropecuaria, sencillo, tenemos 1500 familias cafeteras que las estamos ayudando a tecnificar el tema cafetero para que busquemos sacar cafés de mejor calidad y volver a convertir unas fincas en cafés especiales. Segundo, estamos también estableciendo el tema del cacao en un alto nivel, hoy tenemos unas hectáreas sembradas pero vamos a buscar la transformación del cacao en el mismo municipio, al igual que también de la caña, 18 entables paneleros que los queremos tecnificar y establecer unas nuevas especies de caña, unas nuevas siembras para poder lograr con un trapiche tecnificado hacer una gran transformación de la panela en el municipio de Amar. En esa misma medida, Román, contemos un poco cuáles han sido esas inversiones que se han realizado en el municipio y cuáles son esos avances en el campo. Hemos establecido y gestionado confederación de cafeteros, módulos cafeteros que son secadoras de café para que nuestros cafeteros sequen el café en menor tiempo sin necesidad de tener unas grandes infraestructuras para secarlo al sol, esto nos da un rendimiento excelente. También hemos construido 104 estufas eficientes que son fogones ecológicos de leña que lo que nos ayuda a esto es a minimizar el riesgo en el tema de la salud a nuestras familias campesinas. Al igual que también estamos trabajando con el tema de mejoramiento de las vías que es tan importante para nuestros campesinos, estamos mejorando todas las vías terciarias del municipio, los ramales a las fincas, también el tema de los abastos de agua que para nosotros es muy importante, de que nuestras familias campesinas tengan el agua como elemento vital para cada ser humano. Entonces, digamos que esas son algunas de las inversiones, aunque hoy tenemos una gran cantidad de temas para contar, por ejemplo, vamos a iniciar lo que son mejoramientos de vivienda rural, que todo esto va encaminados al tema del campo, las huertas caseras o más bien, digamos, esos pequeños huertos donde las familias van a sembrar producción limpia para el consumo de ellos mismos, el autoconsumo, lo que es el tomate, la cebolla, el repollo, pues todo lo que son verduras y frutas. En eso también hemos estado trabajando fuertemente. Hemos fortalecido mucho el tema piscícola, porque Amalfi tiene unos sectores muy importantes en el tema piscícola y ahí vamos avanzando poco a poco. Y ahora con las inversiones que se vienen con respecto al tema del postconflicto, todo viene encaminado más a la ruralidad y eso hoy se va a ver representado en proyectos de infraestructura, en proyectos agropecuarios y en proyectos viales. Alcalde, contemos un poco por qué es importante innovar y apoyar a la comunidad en el tema del emprendimiento. Desde que llego a la administración municipal, inicio con esa idea de que en el municipio de Amalfi se constituya un espacio de innovación e emprendimiento, porque es desde ese espacio donde queremos hacer como una incubadora de empresas, una incubadora de ideas de negocio y de ideas de empresa para poder que todos los ciudadanos tengan cabida allí. Y en esa mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos, precisamente se ve cuando tengamos realmente que haya bolsillo de plata en el bolsillo de las familias. ¿Por qué? Porque es lo que realmente da la calidad de vida. Entonces, en ese sentido, venimos apoyando grupos como el de discapacidad, con proyectos de emprendimiento importantes, a los grupos de mujeres. Tenemos un trabajo muy interesante con un grupo de mujeres donde ya se viene desarrollando un sinnúmero de ideas y de procesos. A la juventud la tenemos también encaminada en ese proceso, los estudiantes de los colegios de la misma Universidad de Antioquia. A nuestros campesinos lo que queremos es también llevarles ese conocimiento de esa parte, porque a ellos lo que siempre están reclamando es la capacitación. La capacitación es llevarles conocimiento para que ellos puedan generar unas buenas prácticas de siembra en todos sus quehaceres y productos que se generen en las fincas. El municipio de Amalfi, y hoy con lo que les estoy contando, lo que yo pretendo es buscar de que el comerciante y el campesino y el ciudadano comencemos a hacer una articulación del autoconsumo de nosotros mismos del mercado. O sea, el campesino nuestro tiene que comenzar a sentir que el comerciante lo está apoyando con que le compra a buenos precios sus productos y el comerciante ese apoyo que le da el respaldo al campesino se convierte en un círculo donde la economía comienza a circular entre nosotros mismos. Hoy lo que ocurre es que todo lo que se compra en Amalfi, todos nuestros comerciantes vienen y compran a la central mayorista. Entonces se traen en la plata de Amalfi hacia Medellín y entonces allá cada vez más pobres, aquí cada vez más ricos y estamos descompensando el tema. Entonces hoy lo que les estoy vendiendo a los comerciantes, a los campesinos es que nos integremos y comencemos a generar una circulación del dinero entre nosotros mismos. Bueno, alcalde, y en Negocios en tu Mundo sabemos que usted está divulgando su informe de gestión. Contemos un poquito cuáles han sido esos avances que usted ha logrado. Jessica, para mí es todo un placer hacer una rendición de cuentas claras a mi municipio y lógicamente también al departamento de Antioquia y que los entes de control se enteren y porque ellos son los que piden esa rendición de cuentas. Hoy tenemos un sinnúmero de inversiones muy importantes. La planta de beneficio animal, que es una de las primeras obras que se ejecuta en mi administración, por un valor de 2.600 millones de pesos, es la mejor planta de autoconsumo de Colombia. Un centro de integración ciudadana en el sector de Pueblo Nuevo, por 1.100 millones de pesos, que hoy está a puertas de abrirse al público y que va a ser un espacio de integración, un espacio donde vamos a tener múltiples actividades para nuestra comunidad. Y era muy necesario en ese espacio, en ese sector. Tenemos entonces ya próximamente el inicio de la pista de patinaje por 1.300 millones de pesos. Seremos el primer municipio de la zona nordeste que tendrá una pista de características tanto de competencias departamentales como de nacionales como internacionales. Tenemos entonces también ya el inicio del proyecto de vivienda Amalfi Campestre, que este consta de 860 viviendas y ya arrancó también el proceso de construcción. También estamos en unos tres meses próximos a iniciar la urbanización Arcángeles, que es una urbanización de 40 viviendas gratuitas con el Ministerio de Vivienda. Esto también sumado ya serían 900 viviendas. También estamos próximos a arrancar el Centro Día del Adulto Mayor en el sector del Pueblo Nuevo, que es un valor de 1.500 millones de pesos. El parque principal que se remodelará, 5.200 millones de pesos, un parque que quedarán en óptimas condiciones, una cosa espectacular. Esa es la sala de todos los ciudadanos amalfitanos. Y así sucesivamente el tema de pavimentación, tercera etapa del Plan Maestro Acuento, alcantarillados, ciclorrutas, cancha sintética, gimnasio al aire libre, parques infantiles, pues todo lo que se viene, que será de ejecutorias en lo que resta de este año y del año 2019. Esperamos que Dios nos dé la vida y la salud para poder hacer todos estos proyectos una realidad y hacer de que Amalfi, en nuestra administración, termine con una gran transformación, no solamente en el tema de infraestructura, sino también en los temas sociales, porque allí también se viene apoyando decididamente todos los grupos poblacionales, como el adulto mayor, el LGTBI, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, las personas en situación de discapacidad, las mujeres. O sea, estamos trabajando socialmente de una manera muy interesante y que para mí la inclusión en todos los sectores es muy importante. Entonces, es como, digamos, algún resumen de lo que hay. Son muchas cosas las que se han logrado, son muchas transformaciones las que se han logrado, muchas caras bonitas que se han cambiado dentro de la infraestructura amalfitana y queremos dejar una huella bien importante en nuestra administración, Jessica. Estuvimos en negocios con el alcalde Román Monsalve Sánchez. Muchas gracias por contarnos uno de los datos más relevantes sobre su gestión. Muchísimas gracias a usted, Jessica, y a este programa tan importante como lo es Negocios. Agradecido, de verdad, porque poderle contar a todos nuestros televidentes de qué es Amalfi, dónde está, qué se está haciendo, es sumamente importante para mí como alcalde y esperábamos que no sea la primera y la última vez. Claro, alcalde, este es un espacio de todos ustedes. Este es Negocios.